Y son los mismos campechanos quienes reprueban el comportamiento de algunos ciudadanos que a pesar de las sugerencias de la Secretaría de Salud de mantenerse en aislamiento para evitar un posible contagio de COVID-19, no cumplen con las recomendaciones. Afirmaron que la efectividad de las medidas de control para evitar el contagio del coronavirus dependerá de qué tanto la población la siga y cumpla. Por las noticias y por lo que he podido ver, pues debería ser así esa medida de seguridad. No debería ser porque de verdad que debemos de tener esas instrucciones porque pues es una pandemia y debemos de tener precaución. Pues depende de cada criterio propio de uno y su salud de uno y su cuidado de uno. Dependerá de nosotros el cuidado de nosotros. Si nosotros queremos estar sano y sabemos lo que está pasando en las noticias con eso, pues entonces hay que tener un poco de cuidado. Solo nos queda apoyarlas y respetarlas y tratar de observarlas desde luego por el bien de... Desde luego que hay gente que tendrá que salir por cuestiones elementales, pero pues si hay que evitar en lo posible salir, desde luego las que tengan que trabajar van a salir a trabajar. Como somos, yo creo que va a haber gente que no lo va a cumplir, pero pienso que la mayoría sí porque pues también hay temor. Aunque somos nosotros muy desobligados porque no obedecemos esas órdenes. ¿Cree que la gente cumpla? No, lo está viendo, hay muchos. No, no cumplimos.